Tu distancia en los hombros Y la cuarta luna apenas escorriendo en las paredes dormidas Como en el frente de los daños Para no tener los tuyos voy sirviendo al viento Atenciones perdidas El primer viento de invierno está aquí Entre las uñas se evulta te buscar Pregunta por ti Ay, 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 ay Sin marchita los besos Con tu querido abrazo Y no se viente en mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Busca alcanzar tus brazos entre cartas En un destino enredado De sentirnos olvidados Con tantas maderas Una nube y hora en silencio Mientras diluir La nota más baja Una guitarra que apenas se oye entre la esquina De la vida encargada Mientras faroles de luz cortesina Colores de calles vaciladas ¿Por qué no lees? ¿Por qué no orquestas? ¿Por qué no orquestas? ¿Por qué no orquestas? ¿Por qué no orquestas? Gracias.